saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de este smartphone que es considerado como el hay el hypercar de los smartphones se trata del oppo x2 pro lamborghini bueno como sabemos el lamborghini modelo aventador sbj roster ya tiene su propio ya tiene su propio complemento perfecto y bueno ahora sin más que decir hablemos un poco de aquello bueno bueno está inspirado en el modelo aventador sbj roster de la marca cuyo domicilio está en santa gata bolognese lamborghini porque la la compañía fabricante de teléfonos celulares oppo ha presentado un smartphone que destaca por su tecnología y también por sus terminaciones dado que incluye un cuerpo 3d con con vidrio de forja en caliente que imita las líneas aerodinámicas los contornos de este auto deportivo bueno bueno el teléfono ofrece un diseño muy estilizado con aristas que están inspiradas en la carrocería del modelo aventador y bueno también se ha utilizado textura de fibra carbono de cuatro capas que permite una terminación que cambia la tonalidad según la incidencia de la luz bueno el modelo el modelo x2 pro edición especial lamborghini de oppo está revestido con el clásico diseño hexagonal de la de la firma automovilística y el icónico color bronce mate del modelo aventador sbj roster se entrega con una funda misil no una funda simil piel en microfibra que que mezcla bronce mate y fibra carbono de color negro todo ello con detalles totalmente hechos a mano bueno su tecnología también incorpora el color o ese 7.1 que permite contornos y ángulos nítidos bueno cada unidad se entrega con un package muy elegante con una superficie en detalles hexagonales y elementos en forma de y todo en alusión a la marca a la marca domiciliada en santa gata bolognese e italia lamborghini bueno asimismo desde el cargador hasta los audífonos están basados en el estilo de la de la compañía italiana de especie de la compañía italiana especializada en autos deportivos sino sin olvidar características específicas como una caja saizor box adaptador y un cable que tiene una potencia de que tiene 65 watts como potencia llamado super v o cc bueno perdón bueno estas son las características que destaca esta edición especial lamborghini del opo x2 pro y bueno y son las siguientes diseño simil de fibra carbono uno de los materiales más habituales que están en los modelos de lamborghini por defecto la frecuencia de actualización de la pantalla cambia automáticamente según un escenario específico se puede elegir el modo selección automática con con 120 h z o con 60 h z bueno de manera determinada la resolución de la pantalla también cambia de manera automática entre el modo q h d o f h d y si bien este último no admite no permite no admite no admite la visualización de colores de 10 bits o sea de 10 bytes es decir entre 8 más 2 bytes bueno se incluye un sistema que mejora la grabación de vídeo en movimiento captado por una cámara ultra visión formada por un por un lente grana angular con 40 de con 48 mp y un teleobjetivo tipo periscopio periscopio de 13 mp se incluyen tres lentes que fue que funcionan en tándem y también obtienen un zoom híbrido de 10 x bueno el la el modelo especial equido pro edición especial de lamborghini llamado opo o sea de la compañía opo ya está disponible a través de la página web amazon y es y tiene un precio sensiblemente inferior a los dos mil euros algo así como algo así como 44 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifara chao